Presidente Luisa Binader asumió desde el gobierno el compromiso de hacer que el ácido del diablo deje de estar disponible para aquellos que lo usan para lanzarlo sobre los rostros de las personas. Sostuvo que compró a consumidor a la cabeza un equipo multisectorial, se está creando para no permitir que el ácido del diablo siga presente para su adquisición y que todo el peso de la ley caiga sobre aquellos que lo tengan disponible para la venta. El director ejecutivo del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor, Eddie Alcántara, ofreció los detalles sobre la forma en que se proponen atacar el problema. Explicó que ejecutarán el mismo protocolo que aplicaron contra el alcohol adulterado junto al Ministerio Público, Policía Nacional y el Ministro de Salud Pública con quienes se reunirán mañana. Tenemos ahí las declaraciones del presidente de la República, Luis Abinader, hablando sobre el ácido del diablo. Vamos a ver si los muchachos lo tienen ahí listo. Ahí está. Vamos a permitir que siga presente y que esté disponible. Eso me ha llevado dando lujo, desgracia, tragedia. Y que todo el peso de la ley caiga sobre aquellos que lo tengan disponible. que son verdaderamente inestutables y humanos. Y que es una palabra que es un dispositivo para todos nosotros que es una tragedia que nos llega a la familia. Vamos a lograr esto de un trabajo decidido, de un empleado, de un empleado, de un empleado, de un empleado. Vamos a tratar. Bien, ahí podemos escuchar al presidente Luis Abinader diciendo que no quiere saber del ácido del diablo y cómo junto a ProConsumidor, la Policía Nacional, el Ministerio Público, pretenden controlar esa situación. Realmente, ¿para qué lo venden? O sea, ¿cuál es el uso de eso? Yo entiendo que tiene que ver con las tuberías, sí. Pero la venta de plomeritos, que se llama, en términos ya, verdad, normales, porque tú no vas a una tienda y vender, decir, no me hagas el ácido del diablo. No, no, no. Tienes un nombre técnico que se utiliza para X cosas. Ok. Pero que la venta de ese producto es como muy, como si fuera a comprar salami. Sí. Exactamente. Es muy común. Lo digo, que yo decía, ¿cuál es la función de eso que la gente lo adquiere tan fácil? Entonces, yo diría, como que debería haber un control, como de a quién se lo vende, o algo que sea, por ejemplo, que tú seas plomero, ok, tú seas plomero, pero ¿qué me garantiza a mí que tú seas plomero? Que tú vayas a decir, no, que tengo que hacerle a mi tubería, yo no sé qué tú vayas a hacer con eso. Claro. Como que la persona que lo vende, que vamos a decir que tenga un negocio de eso, para usar plomería, porque vaya esa persona tú casi lo hagas, o sea, que no sea la ligera, como que eso no es nada. Claro, yo creo que debería de haber una licencia. Si, por ejemplo, tú me vas a comprar ese plomerín, que tenga que hacer con una persona específica para hacer ese trabajo. Un especialista, que no todo el mundo tenga acceso a ese material, porque se está usando para hacer daño, y lo vemos en muchos feminicidios. Y reciente vino una muchacha de vacaciones para acá. Sí, precisamente por eso. A la terrena, y una persona por envidia, le tiró ácido de diablo y se murió por envidia. Por envidia. Por envidia. Entonces, yo creo que sería una medida, una medida sí, que sea con una persona. Usted quiere ese trabajo, tiene que ir con esa persona que se lo hace. Exactamente. Que esté directamente para eso. Que si pasa algo con ese ácido, todas las culpas es de la persona que te encarga. Como yo decía, le caiga a esa persona. A esa persona que esté encargada de hacer ese trabajo. O sea, tiene que ser una persona. Y que sea legal, porque una cosa, porque igual como el acuerdo alterado, hay muchos plomeritos por ahí que es ilegal, casero. Entonces, si es legal, que lo vende, por ejemplo, una ferretería, que se lo vende a tal plomero que está registrado, certificado, como tal, no hay problema. Que sea que sabe que se le permite la venta de este producto. Sí, sí. Que no a cualquier, como dice Mami Ruggi, que tenga un establecimiento, una gomera, una gomera, una gomera, que lo ponga a venderla y la tenga en vitrina. O sea, no, pues hay que tomar cate en el asunto, porque eso es lo que más se está viendo ahora. También estaba el caso, yo creo que hablamos aquí de la muchacha, que su expareja ya no estaba junto y él fue de llevarle unas flores. Y ella nada más, óyeme, ella nada más hizo estirar su brazo para tomar las flores. Y ese lo tiró así. Sí. O sea, que yo no entiendo, ahora la que quiere obligado, ¿y qué es esto? Ahí la que quiere la gente obligada. Que sea otra cosa también, que hay que tener control con a la gente que vaya a obtener ese producto. Claro. Exacto. Hay que alejarlo de, o sea, no alejarlo, porque eso es, sino vigilarlo. O sea, esas personas que tienen problemas, que ya se les ha denunciado, entonces hay que vigilarlo más fuerte, lo que es la persecución, la vigilancia de esas personas por parte de la justicia y de las autoridades. Claro que ella no sabe quién en la calle pueda tenerlo y para estar por tu mirar lo mal. ¿Quién tenga y te lo tira por causa de la vida así normal? Claro. Porque, por ejemplo, no es que está bien, pero antes, por ejemplo, si ocurrían cosas así, era por algo, vamos a decir, una situación que pasó fuerte, se realiza. Ahora no, ahora por gusto. Ahora todo es por gusto y por cosas mínimas que no tienen la razón por la cual la gente tomara ese tipo de decisiones. Pero si encuentran las cosas fáciles, como, y te lo dan como que es un chicle que tú compras, un clore, tómame tanto de eso, entonces dirán, concha, gran cosa, ¿quién me va a descubrir a mí que fui yo que lo compré más en este país? ¿Qué es eso? Entonces, el problema de aquí es, está bien, Abinale plantea eso, pero ¿qué tiempo tomará eso? Que eso es, porque hablando de esto aquí, ahorita pasan meses, se inventa algo para diciembre, se olvida eso, entonces después si pasa otro caso, se retoma. Es como el tiempo. Está bien las planteaciones que hace, eso es bueno que lo tomen en cuenta, pero es que ejecuten, la hacen o ya, en dos días, vamos, vamos poniendo mano a la obra, que eso es lo que se quiere ver, realmente.